Bueno señores, aquí andamos nuevamente en la presa del Trigomil echando curricán aquí en la Chuparosa y en la nube y no crean que es la de Cornelio Reina, no, 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 aquella es otra nube aquella lancha que va adelante con el buen amigo Cuco que va al volante y nosotros arrastrándonos pero no piensen que somos unos arrastrados y aquí andamos echando curricán en la presa del Trigomil allá va Cuco y el licenciado Luis Ibarra echando curricán aquí en la presa del Trigomil y a ver que suerte nos toca porque hasta ahorita nosotros no llevamos nada ha picado pero no nos ha tocado sacar y ellos nomás puro Mozambique puro Mozambique pero aquí vamos rumbo a lo bueno que ya mero llegamos y lo bueno es que ahora no ocupamos remarnos ya nos van jalando mi amigo que tal como le va a ver échese un trago para que la gente vea que andamos a toda madre aquí saludo a todos aquí me he hecho un trago por ustedes ya que ustedes no pueden no quiero que sepas que hay muchos que pueden más que nosotros no pues es que a lo mejor están ocupados trabajando los albañiles los fabricantes y todo ya ves que los que manejan nos toman así es que tiene razón no he dicho nada no lo dije porque por otras palabras como dice como dice por eso dice chicanrú por eso así que aquí andamos en la presa del Trigomil en la chuparrosa y allá va la nube en estirándonos porque pues si no no lo hacemos está muy lejos para acá y allá están los árboles al fondo donde el otro día anclamos miren allá están el agua caliente donde andábamos el otro día un saludo señores para todos ustedes de su amigo el zancudo cevichero el flaco y cuco y el licenciado Ibarra ahí andamos echándole curricanazo hay muchos que dicen que porque hago los videos tan cortitos no hombre no es que sean cortitos sino que quiero echar currican por eso los voy a hacer cortitos ahorita para seguir echándole un saludo para todos ahí estamos para el siguiente video saludos